Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García Locutor Comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Libertad, democracia, justicia, igualdad, respeto, solidaridad, honradez, lealtad, tolerancia, trabajo. Amigas y amigos de esta localidad, los esperamos para que hoy acompañes a tu candidata de la coalición. Va por Juárez, Paulina Muñoz, que en unos momentos más estará con nosotros y dará a conocer las propuestas de campaña que tiene para ti y tu familia. Este 6 de junio, vota por Juárez. Vota por la coalición. Vota por Paulina Muñoz. Vota por Paulina Muñoz. Tu presidenta municipal. Todos somos Juárez. Si necesitas información sobre nuestros precios o te interesa alguna producción audiovisual, dirígete a la descripción del video. Allí encontrarás nuestra información de contactos o anota nuestros números de WhatsApp 934-114-1177. Anótalo bien. 934-114-1177. Facebook TheCubeProductionsMX. Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.outlook.es. ¡Gracias! ¡Gracias!